¿Qué onda, buenaperos? Bienvenidos a un nuevo stream. El día de hoy estamos en un lugar en donde normalmente no estamos. Hoy estoy fuera de mi estudio en casa, pero justamente estamos grabando esto para hacer la reacción del Nintendo Direct, que corresponde al día 23 de septiembre. Apenas ayer nos avisaron y bueno, tuve que pedir permiso aquí en mi chamba, por lo cual agradezco a Cognos por prestarme este espacio. Ustedes disculparán un poco el tema del Chroma, pero es un setting rápido. Entonces, ¿qué les parece si vemos, reaccionamos? ¿Qué va a haber en el nuevo Nintendo Direct? Rápido, yo espero, ojalá Game Boy o Nintendo 64 en el servicio online. Y por último, el personaje, ojalá y ojalá sea Rayman o Crash. Cualquiera de los dos me doy por bien servido. Vamos a ver lo que es esto que es el Nintendo Direct. Voy a bajarle tantito, y a mí también me voy a bajar tantito. Ahí está. Espero que nos escuchemos los dos correctamente. ¿Esto es Smash? Por supuesto. ¿Esto es Smash? ¿Es Monster Hunter? ¿Alguien de Monster Hunter? Ah, no es Smash. ¿Esto no es Smash? ¿Es un nuevo juego de Monster Hunter? Me imagino, qué pena que yo no me... Yo no me dedico a... Más que dedicarme, yo no soy usuario de estos juegos. Entonces, no conozco muy bien aquí cómo está el rollo, pero se escucha bien. Vamos a... Voy a bajar tantito aquí. Monster Hunter Rise Sunbreak. Ahí tienen, un juego para los fans de Monster Hunter. Verano de 2022. Falta un pedacín, entonces... Tendrán que ser pacientes todos. Déjenme moverle este aquí tantito. A levantar. Eso es, un poquito más. Se vea mejor. Eso es. Konnichiwa, Minna-san. Gracias, gracias. Es el primer tráiler de Monster Hunter Rise. El nuevo juego de... De esta franquicia de Capcom que al parecer aquí en Nintendo Switch, por lo menos si le... Sí, 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 le han echado ganitas ahí. Entonces... Pues bueno, tenemos un nuevo juego. Monster Hunter Rise. Digo, Monster Hunter Rise. Se ve muy bonito, se ve muy bien. Son Break. Son Break. Muy bueno. Ok, el que sigue, el que sigue, venga. Ok, primeros titulares. ¿Qué significa eso? Pues, los primeros juegos. Viene Mario Party. Viene Mario Party. Es casi hora de partear en Mario Party Superstars. A medida que con Space Land y Peach's birthday cake, varios otros pedacitos hacen su vuelta. Pueden un viaje alrededor de Woody Woods, pero mirad por esos monty moles. Este está como basado en... Ah, mira, en Yoshi's Island. Que este se parece más a Mario Sunshine, ¿verdad? Pero bueno. Estos juegos en línea estarían increíbles. Con cuates, así. Ya me imagino a Lobos sufriendo, perdiendo contra Omar y contra mí. Y Omar también sufriendo contra mí. Estos juegos son muy divertidos. Yo no sé por qué a mucha gente como que no le ha dado la oportunidad y los clasifica en la parte de genéricos. La verdad es que a mí se me gustan bastante. Bien, 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 bien. Ya se puede preordenar. Ahí viene el Yu-Gi-Oh! La voz de las tarjetas. Un nuevo Fire Emblem Trading Card Game. Ay, mi croma ya me está comiendo el croma. La voz de las tarjetas. O sea, un juego de mesa muy... Muy, muy, muy tradicional. Ahí sí no sé... Ahí sí no sé qué tanto le gusta a la gente. No me emociona, por supuesto, pero... ¿Quién lo hace? Square Enix. El tema está en que lo hace Square Enix. Si lo mejor que hace Square Enix es RPG, entonces... Podría estar interesante. Ah, ¿No More Heroes? Creo que sí, ¿no? Quedaron a deber un No More Heroes por ahí. Es que esos juegos no los jugué. Disco Elysium de Final Cut. Ni idea. Pero esto es parte de la paja que... Que nos tenemos que chutar en cada evento. Yo recuerdo que había un juego parecido a este, así de investigación, y tenías que preguntarle a la gente y cambiaban las cosas después de que las preguntabas. Para PC en... Por ahí de... Por ahí de... Del año 2002. La verdad es que... No era muy fan, pero uno de mis primos... Mandush... Él era muy fan. Disco Elysium. Disco Elysium. The Final Cut. Ok. Yo me imagino que entonces es un juego que ya existe, entonces... Bueno. Descubre más historias en el año de la calamidad. Que calamidad este juego. A mí no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Cómo es que no han pas... No ha sucedido ya el... No han lanzado el pase de expansión. Sopas. Sopas. Si no... Y también tengo que darle las gracias a quien... No. Ni pude, no perderán un rey hoy. Eres bastante bueno para ser solo un polluelo, eh. Y... ¿Por qué no unimos nuestras fuerzas? Ojalá... No lo permitiré. Cómo me gustaría que Nintendo hiciera sus streams con... Dirigidos exactamente para México. Para que todo esto lo podamos disfrutar con el... ¡Uff! Comparte la región, ¿no? Con las noticias de la región. Ahí ya le dejo de tarea eso a Pilar Pueblita, para que haga su esfuerzo para poder hacer... ¡Ay, wey! Ya moví aquí la cámara. Perdón, perdón. Para que haga este tipo de cosas, esfuerzos, pero para la región, ¿no? Estaría increíble. ¡Un juego de Chocobos de carreras! ¡Qué obo! Chocobo GP, ok. El Final Fantasy Kart. Seguramente sí. ¡Ah, mira! Tienen magias de Final Fantasy. ¡Qué cool! Se ve divertido, ¿eh? Digo, yo sé que aquí el rey es Mario Kart. Es nomás una copia de escenarios de Mario Kart. Todos los escenarios se ven idénticos a Mario Kart. ¡Mira de 64 jugadores pueden competir en un torneo de braquet para determinar a la campeón de carrera. ¡Chocobo GP! ¡Chale! ¡Qué fusil! Pero bueno, no tenemos un Mario Kart desde hace mucho tiempo, entonces supongo que eso es positivo. A ver, ¿qué? Les dije, tenemos un nuevo luchador. ¿Qué? ¿Eso qué? Hasta el 5 de octubre. ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Dos semanas más? A ver, déjenme ponerle aquí. Sí, el martes. Temprano. Sí, ya se va a acabar. No va a haber, no va a haber. No va a haber nada de Smash. A ver, Metroid. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Oh oh. Mario Kart o qué? Veo muchas pistas ahí. ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Kirby? ¡Ah, sí es Kirby! Un nuevo juego que ve Kirby. ¿Ok? ¡Ay, qué bonito se ve! Kirby y la tierra olvidada. Eso se ve como de Mario Kart. O sea, no sé si han visto que ha habido unos donde te puedes subir los... Las escaleras eléctricas y así. Por eso dije, ¿Mario Kart o qué? ¡Ay, qué bonito se ve! Sí, sí quiero jugar eso. Y fíjense que esto es un cambio en Kirby, ¿no? Porque yo siempre lo he visto como muy de 2D. Y bueno, creo que por ahí también ha habido algunos juegos, ¿no? Había uno de 64 que iba como en unos deslizadores. ¡Ay, perdón! Y eso sí, como que... Como que eran medio 3D, pero no me acuerdo... Es que casi tampoco de... Bueno, el Kirby sí jugué el Super Star. Pero el Super Nintendo, juegazo, ¿no? Pero ya tenía mucho tiempo que no. ¿El Kirby 64 será 3D? Ya ni me acuerdo. Primera vez... No, no falta mucho, parece. Se ve bien bonito. Se ve bien bonito, yo creo que sí. Sí podría ser, ¿eh? Déjenme mover tantito mi cámara. Para abajo, para abajo. Siento que tengo que voltear muy para arriba. Ahí está. A ver, así se ve mejor. Déjenme. Ya no tengo cabeza. Ahí está. Más o menos. Ahí está. Aquí hay un nuevo informe. Aquí hay un informe. Aquí hay un informe. Aquí hay un informe. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Creo que ahí está. Ahora sí. Listo. No, contenido de noviembre. Ok. Ese juego se sigue llenando de contenido. Lo cual está bien para la gente que le gusta. A mí odio. Me frustra Animal Crossing. Tuve uno de Nintendo que fue 3DS. Ay no, qué mal juego. A ver, veamos. A ver, veamos. Otro video. Y aquí hay un informe que no estábamos. Estábamos. Aquí hay un informe que va a tener un informe. Y aquí hay un informe. Y aquí hay un informe que va a tener un informe. ok o sea ya debe estar disponible para todos porque estamos grabando esto un poquito después de que terminó la presentación ok para los que querían kingdom hearts saque hay algo más más tirado a lo a lo no sé si genérico sea una palabra que yo utilizaría pero pues para los fans de disney plus y para disney normal por supuesto y el cotor que buen juego es ese yo lo jugué en xbox de hecho también lo anunciaron para playstation 5 que buen juego y no anunciaron en aquel pero este no es el remake este es este es el port no de xbox el otro creo que sí es el remake yo creo que debe ser un juego diferente ok eso parece un charter obviamente no lo es dying light 2 ok bien cómo se llama este juego de electrónicas que hace eso ya ni me acuerdo pero si ya es puro parkourismo online como el mero miro me refletzo en donde leyes of the infected at night your decisions will shape the story but the loss of consequences no matter where your actions will you there's one thing you must always remember stay human dying light 2 stay human cloud version launches a nintendo mira, es una versión de nube, ok, va a haber una versión demo, no estoy seguro si en latinoamerica tenemos algo de esto, creo que no, de las cloud versions de lo que sea esto sí, sí, sí me parece divertido, a ver, se parece mucho al Final Fantasy Tactics, y yo me acuerdo que Square mostró uno, pero no era este, o sí, en el anterior Nintendo Direct, que era Project no sé qué, así sí es con un enfoque en elementos que recibían muchos feedback, estos incluyen ajustes a la dificultad, mejoramientos a los visuales de la pantalla, control de la cámara, la capacidad de revisar este diálogo, y el flow de juego y los tiempos de lanzamiento, más detalles estarán disponibles pronto en el game's official website, ¿cómo se llama este juego? ¿ya tiene nombre o no, todavía no? Ah, Triangle Strategy, se lanzará en Nintendo Switch, el 4 de marzo de 2022. Los pre-orders empiezan en Nintendo eShop, brevemente después de esta presentación. Una edición especial física, que incluye el juego, seis dientes customizados, una caja de modulidad en Nintendo Switch, que sí, 5 de marzo de 2022. Ah, ahí viene Dreads, ahí viene Dreads. ¡Oh, mi Dios! No, que bonito un juego. Y ese ya lo pre compré por supuesto y lo vamos a jugar en Zongo maja. No Maaaill. se ve hermoso no puedo creer como mucha gente no entendió la parte del metroid 5 viendo tantas reacciones tú decías ¿por qué se van del 3 al 5? ¿o no? decía el metroid prime 4 ¿por qué solo el 5 antes que el 4? esta cosa es diferente ¡vean! ¿es Crave ese? ¿o quién es? ¡ah no más! ¡qué chingón se veía! ¡ay! ¡se me antojó un buen! ya quiero que salga ya así esta es en octubre ¿no? el 8 creo de octubre se reacciona en una nueva misión a la planeta ZDR los extraterrestres confirman si el parásito todavía existe y descubren por qué los robotes de investigación de EMMI en busca de ello han venido misteriosamente a la luz se ve tan similar a o sea no similar me refiero al gameplay de de super metroid me encanta ok no sabía que esto existía pero por supuesto que voy a meter 8 de octubre muy bien muy bien ¿sacarán algo de Metroid Prime? no lo creo ahí viene 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 oh my god sí 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 ahí viene Nintendo 64 venga a ver ¿qué más? oh my god Nintendo 64 sí sí no ma qué chingón bravo Star Fox 64 sí todo todo lo que quieran sacar ahí excelente mira Mario Kart 64 Mario Tennis muy bien muy bien muy bien ¿qué más? ¿qué más? ¡órale! el Sega Genesis ¡órale! Echo de Dolphin ¡qué hubo! ¡wow! muy bien ¿subirá de precio? ¿subirá de precio? ¿subirá de precio? ¿cuándo? 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 eso es Nintendo Switch Online plus 追加 pack es este nuevo plan de追加 en el mes de febrero lo que está en el mes por supuesto lo que 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 sí le van a subir el precio le van a subir el precio ok ¿sunobi? no bueno Sonic Adventure no Sonic 2 F-Zero X wow Banjo Kazooie va a estar Banjo Kazooie no va y me voy a poner a llorar ok nuevos controles bravo bravo si quiero ok 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 seguramente la versión de este Nintendo Direct debe ser un poco diferente Headline a ver wow muy bien muy bien Shadowrun Trilogy no ya 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 quiero que también salga eso vamos a jugar a hartos juegos en Zongo mag no ma va a salir Banjo Kazooie va a salir Banjo Kazooie Seguramente saldrá Donkey Kong 64 y todos los juegos de... ¡Ándale! Ahí viene Circle of the Moon y todos esos... ¡Ándale! Este es un anuncio importante también, ahí viene y ahí está en Circle of the Moon ¡Ándale! O sea, ya también... ¡All Mighty Classic! No manches, es que es The Link of Zelda Yo pensé que era por como se veía, como se acercaba, parecía a Cocorico, parecía a Link to the Past Y luego la cancioncita del principio también se parecía a la del intro de The Link of Zelda No la de... no de la clásica de The Link of Zelda, sino cuando empiezas el juego Empieza a... ¡Chon! 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 Y eso parece el escenario de Cocorico, así a lo lejos De... de Hyrule De... de Hyrule Un nuevo capítulo se va a pasar Ok... ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah... es este juego que le gusta a Omar... este... ¿Cómo se llama? ¡Ay! ¿Cómo se llama este juego? Me dijo ¡Juégalo! 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 Este... que tiene también su personaje ahí en Smash ¡Ay! ¡Qué oso! No acordarme del juego Del nombre del juego ¿Delta Run? ¿Este es el nombre? ¿Delta Run? No... yo... yo estaba hablando de otro juego entonces ¡Paja! 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 ¡Mucha paja! La paja normal... de... que nos tenemos que chutar en todos los... Ah... ese se ve como el... Sim City Shin Megantensei Ese juego todavía no sale... lo sigue en anuncio y anuncio Qué bueno que nomás es un pedacito ¿DHQ? ¿Que no había desaparecido? Ok... Puede ser que no... jaja Juegos de Pac-Man Run Factory... ¡Ay! ¡Qué bonito se ve! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Queremos más? ¡Queremos más! ¡Queremos más! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Miyamoto! ¡Miyamoto's in the house! Falta poquito ya para acabar ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se ve? ¡Muy عليه! ¡Hola! ¿ mounted la dios clave? Hola, hola La película de Mario V altogether que este video es de Mallory A ver, a ver... !¡07! ...あ! ¡Cuándo, cuando, cuándo? J mountain... Es el primer póster de la película de Mario 21 de diciembre del año que entra Ok No, muestren tantito aunque sea Charles Martinet Charles Martinet, no pueden estar No pueden estar No No, 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 ahí necesitamos a Charles Martinet No, no, no Ahí, Leslie Swan Bueno, pues como quiera que sea No, no, muy mal Pésimo cast Oh, Jack Black is Bowser ¿Este es Toys? ¿Este es el Silent Marvel Legends of S.H.I.E.L.D.? Ok ¿Cómo? ¿Si va a estar Charles Martinet? Bueno, ok Ok Se las paso Pero no era Charles Martinet en la voz de Mario Ok Está bien Está bien, está bien, ya Pues qué más Qué más nos queda Espero que esté buena De acuerdo A ver, muéstranos más Click ¿Es Splatoon o qué es esto? Sí, Splatoon A estos juegos nunca le entré Pero Pero Sí recuerdo haber ido al evento de lanzamiento del primero Aquí en México Y lo estuvimos jugando un buen rato Y Tus X, o sea Está chistosón Pero no me Y sí lo intenté, eh Sí lo intenté Pero no No me enganchó Ya tenemos un nuevo personaje ¿Es Splatoon? ¿Qué es? ¿El 3 o qué cosas es? ¿Es Splatoon? ¿Es Splatoon? Ok, no tengo reacción. ¿Ya se acabó? Ok, creo que ya se acabó esto. Ya, ¿no? ¿Cuándo sale esto? Ya quiero que deje de salir en los Nintendos Direct. Son las mismas escenas del Nintendo Direct pasado. ¿Pregunta a alguien le emociona esto? Si alguien le emociona esto, póngalo aquí en los comentarios. ¿Pregunta a alguien le emociona esto? ¿Pregunta a alguien le emociona esto? No tengo reacción a esto. Perdón por estar pegándole. A ver si se suena mucho. Perdón. ¿Qué nos hacían lo que estamos haciendo? Vamos a tratar de propagar lo que quieran, ¡ahora! Venga, ¿con qué van a acabar? Con esto van a acabar A ver, a ver Las nuevas imágenes de The Lane of Zelda Ok, esto no es The Lane of Zelda Ah, ya vi que es Bayonetta Pero no, no se ve tan bayonetesco es el asunto Pero bueno Ok, si no se ve nada bayonetesco esto Me quiero imaginar que esto es una nueva IP De Platinum Ok Ahí viene Sí, siempre si es Bayonetta Pero se ve demasiado bélico para ser Bayonetta Pero bueno Y fíjense que Nintendo ya tenía que enseñar algo, eh Después de aquel juego que enseñó Sony Es idéntico De hecho hasta se me hace más Como que tiene una mejor dirección de arte El juego que presentó Sony Ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba Pero Bayonetta Oh no, nos están Nos están quitando todo Las luces aquí Oh no Bien Ah, me veo de color verde Se ve muy bien, eh Digo, aquí les digo que me gustaba mucho cómo se veía Este no se ve nada mal Digo, yo sé que tiene todo el respaldo Por supuesto de la saga y todo esto He de serles sinceros Se ve muy bien Pero ya Yo lo jugué A mí no me gustó el primero Lo bueno no es que no me haya gustado Es que nunca me enganchó Eso es lo que sucedió Bayonetta 3 Sí Pues bien Es el último trailer del día ¿Qué les pareció? La verdad es que ya están cerrando aquí el negocio Entonces me voy a tener que despedir rápido Pero Órale Rápidamente Gwyn Con lo del Nintendo Online Y pronto vamos a tener el El personaje de Smash Bros Súper bien Súper bien Y bueno Metroid Metroid Red ¿No? Súper bien No sé quién es este personaje Pero Pues bueno ¿Qué les pareció? Me gustó Me gustó Sí, mucha paja Mucha paja En todo esto que es este El Nintendo Direct Pero Gran, gran, grandes anuncios Para Nintendo Online Y también Banjo Kazui Por supuesto Fantástico Qué bueno Qué bueno que vamos a ver Banjo Kazui Pronto Gracias, gracias Vámonos Pues yo también me despido Yo también me despido Pero ya también Ya están cerrando aquí el changarro Muchísimas gracias a todos Voy a subir esto de volada Y bueno Nos estamos viendo En nuestra próxima reacción Pongan aquí Qué les gustó Si les gustó Qué es lo que esperan Todo eso Y nos vemos también en Twitch Pronto también tendremos una sorpresa por ahí No les voy a hacer spoiler de nada Pronto tendremos una sorpresa Y estaremos haciendo cosas nuevas Nos vemos pronto Ya saben que aquí en Songomag Puro Pinchy Power Vámonos